Para mí es un honor dar inicio a esta primera mesa de construcción, de transformación, de participación de lo que nosotros consideramos es el Plan Integral de Bienestar Animal. Este es un espacio valiosísimo de construcción y con todo el cariño, el amor y el respeto les pido que podamos conocerlo y en lo que necesitemos mejorar, en lo que necesitemos de pronto sus observaciones, sus sugerencias, son supremamente valiosas para que aquí podamos construir algo bien bonito por nuestros peluditos. Estos animalitos que no tienen voz, pues hoy nosotros somos rúos y que desde esta administración estamos prestos con todo el amor del mundo para mejorar y convertir esta propuesta en una gran propuesta, ojalá pionera, en el Valle del Cauca y que ojalá se vuelva también un ejemplo para Colombia entera. Esta reunión tiene el propósito de que juntos transformemos y aportemos para el bienestar animal. Nosotros tenemos hoy pues un Plan Integral, consideramos que Jamundí se transforma con el esfuerzo de cada uno de los ciudadanos y el tema de bienestar animal para nosotros es una prioridad.